¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Camargo y esto es 11 contra 11 MX. Comenzamos. Y empezamos la semana con tres noticias importantes. Primero que nada el bombazo que Chivas anunció a Carolina Jaramillo como el tercer refuerzo. La mediocampista de 26 años vestirá los colores del rebaño sagrado. Como lo mencioné, es la tercera en la lista de refuerzos junto a Alicia Cervantes y Fernanda Ayala para la apertura 2020. Charlin Corral renueva con el Atlético de Madrid y por Sterga su posible llegada a México. La goleadora mexicana permanecerá en la institución colchonera hasta 2022. Felicidades. Frankie Oviedo, nuevo ET de Tijuana Femenil, el exfutbolista y el ex-DT del equipo varonil del Club Tijuana estará al frente del cuadro femenil de cara al próximo torneo de la apertura. Y bueno, esas son las pocas noticias que tenemos hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Esperen nuestro próximo video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!